Ave María Purísima Ave María Purísima Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Buenas noches hermanos Buenas noches hermanas De verdad que nos gozamos juntamente con ustedes De verdad que nos gozamos juntos, no? Amén Bueno Somos un desfile de cantantes De sonristas Bendito sea Dios Hay un tip muy importante para todos ustedes jóvenes y señoritas Un consejo sanito Ustedes han prometido alabar a Dios y bendecir a Dios Yo los oigo muy felices Pero por favor no dejen a Cristo No dejen como un barco a la deriva Hay que seguir hacia adelante Si ustedes han prometido de servirle a Dios Pero no lo dejen a Dios por detrás Vamos todos adelante A servir Y a honrar a Dios como Él se lo merece Amén Bendiciones a todos A todas A mis compañeras servidoras Yo los trato muy bien Como unas compañeras De esta De esta emisión Ahí está Everilda Ahí está Lidia Ahí está Catarina Ahí está Manuelita Que nuestras familias Nos hacen el favorcito Muchas gracias Ahí está Norbita Pelicó Que viene de mi Arquidiocesano de los Altos Desde la parroquia de Polo Gua Bendiciones Norbita Que Dios te derrabe bendiciones Venimos de la misma Arquidiocesana Que te parece el clima aquí Está rica mija Hay que gozarla Bendiciones a todos A nuestro hermano Ponchito Que nos va a impartir la palabra de Dios Hola Ponchi Que Dios te bendiga papito Que Dios te derrame bendiciones De verdad que gusto oírte Y de verdad que estamos juntos En esa carrera Dios te bendiga Jejeje Bueno a todos A todos y a todas La junta directiva A mi hermano que nos haya invitado Gracias De verdad muchas gracias A Baltazar Rogelio Tambrix Junto con sus primos Los demás familiares Ahí en Los Ángeles, California Ah porque no Pues saludar a todos Allá Ahí está Alonso Ahí está David Hay un montón De familias Están radicados en los Estados Unidos Bendiciones Chapines Un apretón de mano para ustedes Y que papá Dios les bendiga Y la Santísima Virgen María Les conceda paz Y mucha bendición Ah Para finalizar Quiero rogar A los ministros O a alguno de los encargados Ustedes saben que no puedo ver Ustedes saben que no puedo mirar Si nos Fuera tan amable Al finalizar nuestra Participación Uno de los encargados Lo regaría Y me gustaría A que me lleven A conocer el templo Porque también vamos a postrar De rodillas Ahí Quiero postrarme de rodillas Que ustedes están consagrando Finalizando mi actuación Necesito uno de los Encargados A que nos lleven al templo Y quiero postrarme de rodillas Quiero bendecir el dulce nombre De Dios Es difícil Cuando uno no mira Hermanos Nunca es fácil Que uno no pueda ver Me dicen Bonito templo Hermoso Hace falta mis ojos Para verlo Pero me conformo Cuando ustedes me lleven En un lugar hermoso Nuevo como este Por eso le ruego A los ministros O a los encargados De esta comunidad Asunción de María Llevarnos al templo Un ratito Porque allá vamos A postrarnos de rodillas ¿De acuerdo? Va Perfecto Lloran mis ojos Pero dentro de mi corazón No lagrimea bastante Porque no tiene lágrima No tiene No tiene pupilas No parpadea Y Parece ser que hay un nudo En la garganta Pero estamos muy contentos Y alabando Y glorificándolos En nombre de Dios Junto al ministerio De alabanza Reina de los ángeles Y a nuestros hermanos Escogidos de Cristo Bendiciones Y a cantar Y a cantarse dicho El muro de Jericón Uno de los cantos Que nos pidieron allá Desde la entrada Saludando a nuestros hermanos De grupo juvenil Jesús y María Eso Ahí está Muy prendidísimo La roca Incomovible A bendiciones A todos A todo el grupo juvenil Ahí va con cariño Pues con mucho corazón Vamos a danzar Vamos a gozar Juntamente con mis compañeras solistas A ver Invito a mis compañeras solistas A que se dancen A que se gocen A que lo disfruten Una fiesta como esta Gloria a Dios Pásela bien Pásela bien Gloria a Dios Bueno, 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 bueno Con esta puerta Y el muro cayó Y con las siete puertas Y el muro cayó Todo fuego Dice la gloria a Dios Que todo fuego Dice la gloria a Dios El pueblo danzaba Sobre la ciudad El pueblo danzaba Sobre la ciudad Y con las siete puertas El muro cayó Y con las siete puertas El muro cayó ¡Ey! 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 ¡Una vuelta! ¡Fuertecita! 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 El muro cayó, girando El muro cayó Con un fringuito Con un fringuito El muro cayó Con un fringuito Coro fringuito Coro fringuito El muro cayó Girando Puerta Girando Cuenta El muro cayó, girando, vuelta, girando, vuelta, girando, vuelta El muro cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro cayó ¡Familias! El muro cayó, el del Jericón El muro cayó, el del Jericón El muro cayó, el del Jericón El muro cayó, cant руки adiós Con un brinquito Con un brinquito El muro cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro cayó, tirando, vueltas El muro cayó, tirando, vueltas El muro cayó La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba El muro cayó, la mano abajo, abajo, abajo El muro cayó, todo el mundo agachadito Todo el mundo agachadito, todo el mundo agachadito El muro cayó, todo el mundo agachadito Todo el mundo agachadito, todo el mundo agachadito El muro cayó con un brinquito, con un brinquito El muro cayó, mirando vueltas, mirando vueltas, mirando vueltas El muro cayó Y como no, mi hermano, con el gusto El muro cayó, el delgénico, el muro cayó, dando gloria a Dios El muro cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con dos brinquito, con tres brinquito, el muro cayó Con un brinquito, con dos brinquito, con tres brinquito, el muro cayó Tirando vueltas, mirando vueltas, mirando vueltas, mirando vueltas El muro cayó, tirando vueltas, mirando vueltas, mirando vueltas ¡Ya se cayó! Y ese grito de júbilo, y un gloria a Dios fuerte, fuerte, mucho más fuerte Y a su nombre, ¡Lunia! ¡Alabado! 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 ¡Aplausos al Rey de Reyes y señores, señores! Esta fiesta remarca historia inolvidable para los organizadores, para el comité de fiesta Para el comité de reconstrucción, para muchas cosas más Es una fiesta inolvidable Un recuerdo que sin duda alguna, no lo vayan a olvidar, hermanas y hermanos Jóvenes y señoritas, cuando sean grandes, recordarán a vuestros abuelos, papás, más y todo lo demás Hermanos grandes, mayores, señoras y señores Bendiciones en sus vidas, papá Dios les derrame bendiciones Y gracias por darnos un ejemplo Nosotros los vamos a llevar en nuestras comunidades Nosotros que venimos de visita Lo vamos a llevar en nuestra arquidiocesana Lo vamos a contar en nuestra parroquia Lo vamos a contar en nuestras comunidades Que si se puede hacer las cosas cuando quieren hacer algo a Dios Amén Gracias hermanos Yo quisiera expresar en Kiché De veras Los amo, los aprecio en el nombre de Dios Mi parroquia también les quiere a ustedes Mi arquidiocesis les ama a ustedes Y felicita a ustedes Mil bendiciones También dejamos nuestras bendiciones Un granito de bendición Pero con todo nuestro corazón Amén Recibenla En nombre de Dios Nuestros hermanos semillantes Que papá Dios les bendiga Y vamos a seguirle cantando al Rey de Reyes Señoras y señores Y para que todos estemos muy contentos y felices Vamos a cantar con escogidos de Cristo Eso O es con Reina de los Ángeles La verdad Como no puedo ver Pero ahí estamos Ah bueno Con Reina de los Ángeles Muy bien Gracias Y yo le alabo de corazón Y yo le alabo con mi voz Y si Un día me falta la voz Lo alabré con mis manos Si un día me faltan las manos Lo alabré con los pies Si un día me faltan los pies Lo haré con el alma Y si el alma me falta Es porque ya me marcho mi hermano Ya tú sabes a dónde Usted lo sabe a dónde Ahí iremos todos Pero prepáremolos todos juntos En la piña y en la obra del Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies 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 Y si me maldan los pies, yo le alabo con el alma Y si me malda el alma, es que yo me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que yo me fui con él A ver los jóvenes y señoritas, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano, con la mano arriba, con la mano ¡Eso qué bonito! Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré con mi señor Juan dio el número y todos revivimos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sánalos enfermos, reprenda los demonios y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Y sánalos enfermos, reprenda los demonios y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo Gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo Gloria a Dios ¡Otra última vez! ¡Esta última! ¡Vámoneme! ¡Cócelo! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Séndelos del verbo, repéndelos del odio y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sándalos del verbo, repéndelos del odio y es mi salvador Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Oye mi hermano Diego ¡Manuelito! Agradezco a mis conservadores, músicos, a Reina de los Ángeles, a escogidos de Cristo. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos lindos. Recuerdan ustedes que los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Donde quiera que yo esté, cuando yo me acuerdo de muchas cosas, yo me acuerdo de muchos de ustedes. En muchas ocasiones hemos compartido. Y si ustedes no lo saben, otros artistas católicos se han muerto, se han fallecido. Otros han dejado el ministerio. En caso de un hermano reciente que acaba de fallecer. Pero la verdad, como yo no puedo ver, quizá es cierto, quizá no. Pero dice que ya murió Julián Asturias. Y si ya murió Julián Asturias, que en paz descanse, ¿no? Dios sabrá. Todos vamos ahí. Nadie se escapa de esta vida eternal. Pero prepáremonos, hermanos. Prepáremonos, no tengamos miedo a la muerte. Jamás. Porque si queremos ir con Cristo, tenemos que, tiene que morir la carne primero. Para ir en el Espíritu con Jesús. ¿Verdad? Pero no hay que tener temor a la muerte. Bendiciones. Que cumplamos la voluntad de Papá Dios. Gracias por la invitación. Gracias a mi hermano que nos haya traído. Nos haya invitado desde Austin Calco hasta esta linda comunidad. Bendiciones. Que Dios les multiplique el sacrificio. Y que nuestra parroquia está muy agradecida. Nuestra iglesia está con cada uno de ustedes. Tiempo con nuestros coordinadores. Y continuamos con la fiesta. Gloria a Dios. Gracias.